Yo, yo, vamos a mover la manita, así se sigue una base, ¿vale? Yo, 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 contra el double P, 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 P No me toques, puede que ya te equivoques, puede que llegue en el ritmo, sea un seísmo y te derrote Puede que te parta todo el córtex, ten cuidado double P, que el hombre del saco es el joque Hijo de puta, sé que retrocedes, vas de hojas, pero mala hierba nunca muere Lo siento, sé que me salgo, puto mono de mierda, si andas por la rama, yo me cargo tu árbol Lo siento, mi árbol no te lo cargas, tú, pinta mona, quieres intentarlo, voy a degollar y mira Pintaré con tu sangre toda esta zona, espérate cabrón, que si quieres voy con tentáculos Te fuiste pa' Bilbao y con el soy te hiciste ya el ridículo, pedazo tonto, vengo y te corto Estilos buenos, no puedes joderme, vengo afronto, espérate Mira cabronazo, sigo mi filosofía, yo no pierdo contra el soy, tú lo haces día a día Por eso me mantengo real, estás tan gordo que necesitas dos cárceles en comisaría Hijo de puta, no me toques los cojones, tiene necesidad dos asientos en aviones ¿Cómo te jode? RC te agobia, necesito dos asientos, voy conmigo y con mi lorza Eh, mire hijo de puta, no puedes, soy realeza, quieres intentarlo tonto, mierda, tienes la torpeza Estás diciendo hermano que yo tengo dos puestos, mira gilipollas, vengo volando en tu cabeza Pedazo de orejas, hijo de puta, vienes de estiperia, quieres intentarlo tonto, ya tengo la histeria Espérate un momento que yo soy la nueva historia, tú aquí hijo de puta, una gaji comedia Ey, vas de tener tabaco, no tienes paranómina, ponte gomina, hijo de puta, soy pitágoras La verdad dices que me vas a volar, pero con tu olor corporal te gira tu propia órbita Mejor de decírtelo a la cara, bate azul, viene ya con actitud, te dispara Porque yo soy Leo Messi, con esa ropa no eres hordera, eres invención Lo siento hermano, cojo y te desintegro, perro de mierda, mueres a plomo con hierro ¿Qué estás diciendo de que tengo mi propia órbita? Tu ojete lo absorbe todo, es un agujero negro Oh, oh, estilo y flow, flow, no puedes joderme hermano, enlevo todo el show Espérate un momento hermano, yo soy cinelígico, no puedes ya joderme, yo soy un maquiavélico ¿Cuántos blues has hecho? Bien, go Ok, ok Vale, jurado, ¿qué tenemos? Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno